Uy, Atenea. Cuidadito. Se nos va a revelar en sueños. Creo que los egipcios no tienen campaña. Esa parecía a Terris. Ha pasado mucho tiempo desde que lo enviaste al inframundo a Cantos. ¿Vuelves a resucitar viejos conflictos? Sí, antiguos enemigos. Todavía los veo aquí. Has ganado más batallas para la Atlántida de las que se pueden contar. Has enfrentado oponentes contra las que ningún otro hombre. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de Atlántida viven solo en mis sueños. Ahora me enfrento a débiles piratas. ¿Es eso lo que crees, Atlante? Ay, no. La Atlántida todavía tiene enemigos y tú sigues siendo el que se enfrentará a ellos. Cualquiera que amenace a mi hogar o a mi familia pronto tendrá un lugar en mis sueños. Estos enemigos son distintos a los demás, Alcantos. No bajes la guardia. La vecina en tiempos oscuros si se te necesita. Tú, los recuerdos de este juego. Fueron de los primeros juegos de computadora que seguro muchos de nosotros jugamos. ¿Se van a la Atlántida? Será bueno ver a mi hijo Castor de nuevo. Castor, se llama Castor, jaja. Agurios. Mira el... El mar, wey. Y los edificios... Están igualitos. Ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. Que van a derrotar a Troya. Si nos enviamos a uno de tus oficinos juniors. Él ya complica que no pagamos suficiente atención a las colonias griegas. No. ¡Tienes que ser tú! No. Guato, no se ve que las... ...imágenes de personajes están hechas con ellas? Los brillos de los monos estan increíbles. Ay. Pégale. Protege a la Atlántida matando a los Kraken. ¡Defende el arbor hasta que lleguen! Arcanthos es un héroe, y muy efectivo en eliminar humildes, como el Kraken. Bien hecho, pero debemos prepararnos para más ataques. Mejoraremos los arqueros. Las mejoras son muy importantes en este tipo de juegos. La artillería no será necesaria. Aquí hay otro. La infantería, que diga. Entonces hacemos un equipo. ¿Crees que tenga que hacer arcos? No puedo, así que no. A la madre. Estás con cubierto de guerra. De todas formas, ni siquiera tengo recursos. Si me dan recursos para ser más monos. Algunos habitantes están trabajando en la ciudad, al lado del árbol. Si estás saliendo de una resorte particular, deberías considerar que los retrasqueen para reunirlo. No puedo. Lo malo es que no puedo hacer aldeanos todavía. ¿Dónde están? El templo y todos los edificios son de mi aliado. No puedo. Es que si el tutorial... Ah, me nexté. Otro Kraken. Ahí viene. Sí. Vamos a poner la infantería adelante. Los arqueros atacan a los barcos. ¿Sos los ingredientes están obligados? No puede ser. ¡Gracias! Ya tengo chingos. ...es que no? ¡Use el poder de restauración de Dios. ¡Poder Divino de la restauración! ¿Qué es la campana? Ay, mira, me dieron catapultos A ver, Arcanthus Pégala ese ¿Por qué no nadas, güey? Si está en un héroe mítico, ¿por qué no nada? ¿Por qué no vuela? ¿Eh? Y luego mata una piedra, ¿no? Estaría cagadísimo No, Argeros A los botes Ay, no, llegaron de este lado Qué horror Me van a matar Me van a matar a Arcanthus, güey Bueno, ya Debería de mejorar este Pero no tengo recursos, así que olvídalo Voy a poner unos aquí Nada más para que Por si llegan tipos De ese lado Ya me habilitaron la armería El arma es de cobre Mejora a todos los soldados humanos Héroes, barcos y edificios Una armadura de cobre también ¿Por qué no? Básicamente Ahí vienen, pero Vienen separados Uno de este lado Y otro de este lado Para que no se pierda la costumbre Todavía no podemos jugar No sé ni dónde está este güey No sé ni dónde está este güey Ay, auxilio Los piratas no tomarán la cantidad de esta manera ¿Qué están intentando? ¿Qué están pensando? O sea que los griegos Se están peleando con los atlántidos O con los egipcios Porque Me di cuenta de que no hay una campaña egipcia Así que Hay muchas dudas al respecto Ya viste que no se llaman arqueros Se llaman Toxopest Quedan dos ataques piratas Uy, ahora sí se vinieron fuertes, eh Y por el lado Donde tengo menos tropas Ahí no No, no, es un escorpión Bueno, ni le puede pegar Se quedan trabadísimos Tengo que curar a estos tipos ¡Curación! Voy a mejorar Esta cosa Tengo que hacer que esto vaya más rápido El El teclado Tienen las opciones súper extrañas ¿Qué es eso de velocidad de inercia? Pongan sensibilidad del mouse Magnetismo Fuerza de atracción No manches Pongan sensibilidad del mouse Y ya Carajo Muy complicado Necesito oro Ay, Dios mío Ay, no, ya fue No manches No manches Arcanthus, the Amanzian army has arrived Retirada Invoke the lightning storm god power to decimate attacking pirates Esperen se, fue a pros, ahora sí ya Ah, llegaron de este lado también Llegaron muchos de la nada Lo bueno que mejoré mis tropas No, no, Atlantis era la ciudad que estoy protegiendo No, maldita sea Ay, ya ni sé Es que no explican ¿Para qué no explican bien? Eh, cinemita Esta campaña está bien loca porque se va al inframundo Y... ¿Quién sabe qué tanto? Otro mensaje de Poseidón Arcanthus Sus criaturas ayudan a los piratas Padre, robaron el tridente ¿Qué? Sí, lo robaron durante los combates Camos No podría haber una señal más clara, Arcanthus Estamos perdiendo el favor de Poseidón Debemos actuar Mira a Troya como pides Traer ese tridente de vuelta a C2 Lleva suministros a bordo y reúna a los hombres Zarpamos ¿Puedo venir? No, necesito escucharte en caso de que vuelvan No te preocupes Este errand no va a durar mucho Sí Ya, eso fue el primero Fue divertido Agregaron un menú Para que ya no tengas que volver Y le des a la siguiente misión Automáticamente Qué loco